Ya estamos de regreso. Continuamos con su programa, El Club de la Familia. Así es, continuamos. Le invito para que marque el 205, el número de teléfono, 205-2088, para que anotemos a su mamita. Una felicitación a todas las señoras, pues que continuamos celebrando el Día de las Madres y continuamos recibiendo obsequios también. Ahí está el teléfono para que usted nos llame o nos envíe mensaje al 160-37-99. Quiero también recomendarle que allí en la red, en YouTube, usted busque material si lo desea. Sí, por supuesto. Puede digitar así, Yes, He is. Qué bonitos videos hay y sobre todo con un excelente mensaje para todos nosotros. Pues es que es importante cultivar esa parte interna que nos hace sentir bien, que nos hace relajarnos, analizar, razonar, así como calmarnos. A veces, ay, es que es por eso. Ah, pues con razón. O sabes que no, no sé si le ha pasado. Por ejemplo, yo a veces me pongo frente al espejo y me hablo a mí misma y digo, Victoria, tranquilízate. Tranquilízate. Toma las cosas con calma. A ver, ¿cómo es esto? Y me cuestiono y todo. Entonces, este tipo de material nos ayuda para eso, para que nos deje un buen mensaje y nos haga reflexionar o nos oriente en ocasiones para tomar alguna buena decisión. Y también para saber que no somos los únicos que atravesamos circunstancias difíciles. Freddy, por favor, vamos a apreciar una cápsula de Yes, He is. Gracias. ¡Hey! Hola, amiga. ¿Cómo estás? Perdóname que llegué tan tarde, pero es que el bendito instructor del gimnasio cada vez me aumenta más el tiempo de los ejercicios. Tengo que bajar todas estas libras que tengo de más. Me duele hasta el alma. Y no me vale ningún vestido. No sé qué hacer. No pienso ni a la graduación. ¿Cómo no lo logre? Bueno, no te preocupes por la asignación. De todas maneras, yo estoy... Me acabo de enterar que no puedo regresar a la universidad. ¿Tú puedes creer eso? ¿Sabes qué? Estoy tan mal. Yo esto no me lo esperaba. O sea, todo un estrés total. ¿Sabes qué? Hasta la casa me fastidia. ¿Por qué no salimos un rato? ¿Vamos afuera? No sé. Venga, vamos al patio y ya seguimos hablando. Vamos. Oye, Cintia, como que hemos tenido una mala racha las dos. O sea, a ti por la universidad y a mí. Porque no sé qué le pasa a Ricardo, que últimamente se está alejando más y más de mí. Yo creo que es porque ha debido conocer a alguna más linda y más flaca que yo. ¿Qué haces? ¿Que no me estás poniendo atención? Ay, amiga, perdóname. De verdad que estoy muy distraída. Bueno, desinteresada en lo que yo te estoy diciendo. Más de hoy tu amiga, tu mejor amiga. Estoy aquí contigo y... ¿Qué haces? ¿Con quién estás platicando? Ay, perdóname, Liz. Es que conocí a una muchacha muy interesante en el internet. De verdad que algunas veces me entro en su muro solamente para leer las palabras de aliento que escribe. Cómico, ¿no? Cómico. No seas ilusa, ¿eh? Cintia. Seguramente ella escribe eso. ¿Por qué no tiene los problemas que tú y yo tenemos? Ay, no creo, Lizy, ¿eh? De verdad que sus palabras tienen algo diferente. Hay una convicción en lo que dice. De verdad que... Bueno, te muestro. A ver. Ay, sí, claro, amiga. No juro que en absoluto que eso sea lo que escribe y que sus palabras estén llenas de amor, paz y felicidad y todo lo que tú quieras. Lo único que quisiera que entendieras es que a las personas como ella se les hace muy fácil hablar de esperanza y de fe y de días soleados con arcoiris. Sí, simplemente porque no conocen otra cosa. Pero dale solo un día con todos nuestros problemas y verás cómo tocan al son de otra canción. Bueno, es más. Vi que Rayito de Sol vive aquí. ¿Por qué no la invitamos al parque pasado mañana con nosotros? Y así la conocemos mucho más de cerca. ¿Sabes qué, Lizy? La voy a invitar. Pero solamente para probar mi punto. Para que te des cuenta que estás equivocada. ¿Vas a ver? La voy a invitar. Bien, pues lo vamos a ver entonces. Vamos a ver. Uy, seguro que va a ser aquella señora de rosa. Sí, parece. Ella es toda linda, delicadita. La cara, el cuerpo. Ah, parece que no. Guau, amiga, mira que yo no soy muy sentimental, pero si hay algo que me duele el alma es ver personas como aquella señora. ¿Como la señora de la silla de ruedas? Tiene que ser tan duro para ella levantarse cada mañana y tener que afrontar otro día así. Sí, pobrecita. Pobre. Hola, amiga. Qué gusto poder conocerte personalmente. ¿La conoces? ¿María? Sí, esa es María. ¿Acaso esperabas a otra persona? Yo la comprendo. No creas que no, yo te entiendo. El problema es que mi felicidad, mi gozo no depende de estas circunstancias. Mira esto, esta traqueotomía, no me ha impedido a mí el que cada día yo pueda ser agradecida. Ustedes pueden seguir adelante, lo tienen todos, pero tenemos que ser agradecidos al Señor. Y todos los días hay que agradecerle por lo que tenga. Dios me las bendiga. Gracias, María. Mira, muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Yo casi lloro aquí con ese video porque lo que les decía hace unos momentos, que hay material que nos ayuda, nos hace reflexionar y ver que no somos los únicos que estamos atravesando circunstancias difíciles o que hay personas que están en peor situación que nosotros. Así que pues hay que tomar las cosas, como le decía una amiga el día de ayer, ¿sabes qué? Hay que tomar las cosas día a día, con calma y pensar que todo es pasajero, que las cosas están sujetas a cambio. Vamos a ir al corte comercial y continuamos. Gracias. 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 Tortillería Marisol. Gracias. 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 Camionera. Novedades sin pala. Tiene todo en uniformes escolares y un amplio surtido en mochilas. Además, ropa de temporada para damas, caballeros y niños. Chamarras, chalecos, suéteres, pantalones de mezclilla, vestidos, blusas, sombreros, gorras, cintos y más. Novedades sin pala. También contamos con departamento de cosméticos, miscelánea y envoltura de regalos. Visítanos. Estamos en Avenida Gastelum entre 3ª y 4ª Zona Centro. Novedades sin pala. Todo, todo al mejor precio. ¿Las conoces? Centro Cambiario La Moneda le compra y le vende dólares y cambia sus cheques. No batalle. Abrimos de domingo a domingo. Solicite su cotización al 176 55 30. Centro Cambiario La Moneda, ubicada en Centro Comercial Bahía y Cuarta y Espinosa. ¿Las conoces? Centro Cambiario La Moneda. Caminando por la calle. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Victoria Aguiar. Mucha gente me conoce como la Profe Vicky. Es un honor para mí saludarles el día de hoy. Y también quiero invitarles para que aprecien nuestro programa, el Club de la Familia, aquí por Canal 29, los días martes de 4 a 5 de la tarde, jueves y viernes, 4 a 5 de la tarde también. Les espero. ¿Tienes una bicicleta? TNT Bicicletas. Tenemos venta, renta, reparación y partes para tu bici. TNT Bicicletas Bicicletas, igual a TNT Bicicletas, los mejores. Si de bicicletas se trata, pues TNT Bicicletas, ubicados en calle 8, número 851, zona centro, aquí en Ensenada. El Club de la Familia y la Profe Vicky Aguiar. Continuamos. Continuamos.